¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Prácticamente sobre el final de la semana les vengo a contar cómo se viene el tiempo para el día viernes 5 de agosto que llega con condiciones estables en gran parte del país y si no miremos el mapa a pleno sol esos soles que van a decir presente para el día viernes lejos del uso del paraguas algunas provincias principalmente del centro del norte argentino en tanto que la Patagonia bueno con un poco de desmejoras en las condiciones en comparación a los días anteriores un poco más cubierto el cielo con ingreso a un nuevo frente frío la probabilidad de nevadas el invierno que dice presente con todo en tanto que en la provincia de Córdoba durante la mañana y durante la noche del viernes va a ser un ambiente verdaderamente invernal porque las temperaturas mínimas van a decir presente en torno a un solo dígito claro 4, 5, 6 grados los valores como vemos en pantalla pero la tarde va a ser primaveral porque el termómetro no se va a quedar ahí va a seguir escalando llegando a valores de entre 18, 19 y hasta los 20 grados precisamente en la ciudad capital una muy buena amplitud térmica es decir la diferencia entre la temperatura mínima y la máxima con un viernes con ambiente un poco más húmedo si lo comparamos a los días anteriores de esta semana y a decir verdad el viento va a estar soplando del sector norte de momento va a estar rotando hacia el sector nordeste se abre el cielo, se empieza a limpiar, las nubes se van despidiendo y vamos a tener un viernes verdaderamente estable para lavar la ropa y disfrutar los rayos del sol y tomar por qué no un poquito de vitamina D al aire y les recuerdo si necesitan más información se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre placer como siempre, muchísimas gracias y los veo en la próxima y los veo en la próxima muy buenos días, buen mediodía para todos así comenzamos una nueva edición de Noticiero Regional Cooperativo día viernes cerrando esta semana informativa con muchísimas cosas y con todo lo que se viene un gran fin de semana y la verdad que un viernes impecable señores a pleno sol, agradable, algo fresquito por la mañana pero linda temperatura la actual a esta hora 18 grados 6 décimas, la mínima de hoy fue de 4 grados bienvenidos como siempre les decimos y gracias por estar allí, gracias por estar del otro lado aquí estamos en vivo hasta las 13 y gracias Luchy, ¿cómo estás? hermoso día, muy bien, un gran saludo para todos aquí estamos arrancando la última edición de la semana de Noticiero Regional Cooperativo con muchas novedades y en lo que será también el pase con C50 Sport jornada de viernes ya para meternos en clima deportivo más allá de lo que nos toca a nosotros y lo que hemos hecho a lo largo de toda la semana clima de grandes eventos en el fin de semana en Morteros y en la región por supuesto, algo iremos repasando con algún zócalo para que usted esté enterado por supuesto también Desafío en Cenusa que lo vamos a hablar con Juan Manuel muchas, muchas cosas la verdad que tenemos para hoy como decíamos en vivo hasta las 13 con toda la información y comenzamos con las noticias en dos minutos Noticias regionales, desagües pluviales la obra de desagües de la calle Mitre de la ciudad de Arroyito avanza con fuerza en sus últimos tramos la misma se encuentra en sus últimos metros donde las cuadrillas están trabajando de manera intensa en los tramos de la calle antes mencionada esta inversión en desagües pluviales marca un precedente en materia de obra pública de gran envergadura ya que nunca se había construido de una sola vez 500 metros lineales de desagües en la ciudad de Arroyito Semana de la enseñanza en Colonia Viño transitaron la Semana de la Enseñanza Agropecuaria y el 150 aniversario de las hijas de María Auxiliadora durante toda esta semana el Instituto Agropecuario seleccionó Nuestra Señora del Rosario y el Colegio María Auxiliadora llevaron a cabo una nutrida agenda de actividades tanto internas como externas con el acompañamiento de la Municipalidad de Colonia Viño en el marco de su programa de promoción y proyección educativa hacia la comunidad ampliación de la comisaría el gobierno de Santa Fe dispuso la entrega de un aporte económico de 8 millones destinado a realizar mejoras edilicias en la comisaría tercera de la ciudad de Sunchales este aporte viene a dar continuidad a esta obra la que fue finalizada en su primera etapa con un aporte de más de 3.500.000 pesos del gobierno que conduce Omar Perotti Noticias Provinciales Capacitación en Derechos Humanos Universidades capacitan en Derechos Humanos a internos carcelarios y agentes penitenciarios La provincia de Córdoba y cuatro universidades renovaron el compromiso con el programa Capacitación en Derechos Humanos en Contextos de Encierro Se promueven derechos tendientes a la reinserción social de las personas privadas de la libertad El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López presidió la firma del convenio para este ciclo 2022 Parques Industriales Mediante un convenio en la provincia de Córdoba asistirá la Municipalidad de Plaza Wincul de Neuquén en la concreción de un predio industrial El objetivo, el desarrollo y consolidación del parque industrial químico y petroquímico de esa ciudad Comenzamos hablando de lo que se presentó días atrás aquí en la ciudad de Morteros y es la Escuela Municipal de Oficios algo muy importante que se ha lanzado de manera oficial Recordemos para buscar obviamente certezas en el tipo de orientación vocacional incluye formación, incluye desarrollo de habilidades para el trabajo en diferentes ramas de lo que es industria, mecánica industrial servicios, entre otras actividades las cuales se pueden abordar Por supuesto queremos conocer de qué se va a tratar tiene certificado de la Universidad Popular de Morteros y esto es lo que pasaba días atrás presentando este lanzamiento Se viene trabajando porque se vienen haciendo distintos cursos en oficios, pero bueno, ahora le vamos a dar un marco y va a ser una capacitación más integral porque no solamente se va a capacitar en el oficio en sí sino que hay otros temas que son transversales también que hacen a la formación integral de la persona que va a hacer esta capacitación en oficios Vamos a empezar con tres oficios después se van a continuar con otros pero también tienen algunas áreas que son transversales a todas por ejemplo, seguridad y higiene en el trabajo la parte de primeros auxilios la parte de taller de orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo cómo presentarse en una entrevista cómo elaborar un currículum bueno, todo ese tipo de aspectos también van a estar incluidos en la capacitación Estos puntos que yo nombré van a ser transversales a todos los cursos de capacitación en un determinado oficio Ahora vamos a comenzar con uno que es mantenimiento de máquinas agrícolas que tiene que ver justamente con lo que vos decís estuvimos haciendo un relevamiento se necesita mano de obra capacitada en esto entonces bueno, se firmó un convenio con la empresa Agronorte que es quien lo va a dictar y quien van a hacer las partes prácticas también entonces por eso son los cursos pensados en lo que se necesitan en la comunidad el otro curso es soldadura que también es una necesidad que la venimos viendo desde hace bastante tiempo y el otro es cocina profesional Este es el inicio nuestra intención desde aquí de la municipalidad es que la Escuela Municipal de Oficio sea una gran herramienta que les permita a la gente ampliar horizontes y estamos abiertos esto tiene que ser dinámico la demanda viene desde la comunidad si hay que implementar nuevos cursos si hay que modificar los que tenemos lo vamos a hacer porque la idea es que realmente a la gente interesada les sirva Hace un par de meses presentábamos que Rivarosa Sociedad Anónima había incluido a mujeres en el trabajo de la planta y por ese motivo en el recorrido que realizó la Presidenta de Michelin también quería conocer cómo se trabajaba con estas mujeres dentro de la planta porque uno de los objetivos principales de Michelin es trabajar con la diversidad nosotros trabajamos desde el área de Michelin muy fuerte en lo que tiene que ver con diversidad y entendiendo la diversidad en un plano claramente porque tiene que ver con el respeto a las personas que es uno de los valores de Michelin pero porque también la diversidad está demostrado que hace a las empresas mucho más competitivas mucho más rentables que tienen menos rotación de personal y los que nos tocan en rubros que tradicionalmente son como un poco más masculinizados que están como más asociados al hombre poder dar lugar a la mujer y desde un lugar de respeto y de contribución a la mujer y a cualquier tipo de diversidades pero realmente es súper valioso y hablábamos con el equipo de Rivarosa también la importancia de no sólo contratar mujeres sino de crear un ambiente seguro para que la mujer pueda trabajar y desarrollarse en este rubro Michelin Argentina el equipo de dirección yo por lo menos te puedo decir que hace 15 años por lo menos que es mitad hombre y mitad mujer el 50% del directorio de Michelin Argentina tiene paridad de género hace muchísimo tiempo sí también cuando yo tomé el puesto yo soy la primera mujer directora de una compañía de neumáticos en Argentina entonces cuando tomé el puesto también me plantearon desde el grupo Michelin a nivel regional el desafío de tener más mujeres en el área comercial lo que nos pasa en Michelin es que por ejemplo cuando nosotros ponemos un aviso buscando vendedores o responsables técnicos se nos presentan más hombres que mujeres entonces a partir de ahí trabajamos mucho en un plan de acción para decir bueno tenemos que ser más atractivos para las mujeres el desafío es salir a buscar contar que es un trabajo que lo pueden hacer tanto hombres como mujeres proveer el ambiente seguro nosotros tenemos una línea ética y una política de tolerancia cero al acoso en cualquier sentido o sea el acoso puede ser para una mujer pero para cualquier diversidad y la tolerancia es cero absoluta tenemos una línea de denuncias que puede ser nominada digamos vos podés llamar con tu nombre podés llamar de manera anónima y todas las denuncias llegan a un comité de ética dentro del grupo y todas tienen un seguimiento del caso trabajamos mucho en brindar esa contención y en el proceso vamos aprendiendo mucho también inauguramos por ejemplo recientemente una sala de lactancia que no teníamos bueno toda la infraestructura para recibir personas con discapacidad para trabajar con nosotros hay todo un aprendizaje que es constante y en el día de ayer tratábamos el tema del sistema scoring que ya rige en la Argentina exactamente que se oficializó a nivel nacional que tuvimos incluso la reflexión del doctor Horacio Bota de Raus que dentro de la teoría es positivo pero el tema será la implementación y todo lo que eso conlleva y queremos saber qué pasa o qué va a pasar o qué visión tiene la municipalidad de Morteros en torno a este sistema de scoring exactamente fuimos a buscar a Walter Raca jefe de inspectoría él en estos momentos se encuentra en Córdoba en un congreso de seguridad vial pero en un pequeño video nos explica por el momento Morteros no adhiere a este sistema respecto de las preguntas que me hicieron sobre el sistema de scoring que bueno recientemente se implementó a nivel nacional preguntándome cuál es la situación particular de Morteros bueno Morteros por el momento en todas las localidades que componen el ente regional del norte cordobés del norte cordobés llamado DREMNEC vamos a seguir de la misma manera que estamos por el momento o sea no se va a aplicar descuento de puntos por infracciones que sucedan en el eje urbano obviamente que todas las infracciones cometidas a nivel de rutas que sean hechas por la policía caminera es así como ya se ven implementando de acuerdo a este sistema implementado hace unos cuantos años va a seguir de la misma modalidad obviamente que si la provincia adhiere a nivel nacional bueno es muy probable que los municipios de la región también lo hagamos pero básicamente bueno por el momento no habría cambios todas las multas que tengan digamos jurisdicción en lo que es la salud urbana de Morteros van a seguir con prioridades económicas sin descuento de puntos y allí lo explicaba Walter Raca si siguen con la misma modalidad si provincia adhiere a Nación por supuesto que los municipios de la provincia de Córdoba van a adherir a este sistema pero por el momento no exactamente es decir que rige el sistema que implementa policía caminera en las rutas de la provincia de Córdoba exactamente allí sí que trae puntos pero ellos van a seguir con la penalización económica obviamente dentro de la órbita de lo que es la seguridad vial en la ciudad de Morteros no hay cambios perfecto bien vamos con el deporte lucha antes de la primera pausa sí otra vez centro social y deportivo Brickman en el básquetbol femenino haciendo historia grande teniendo en cuenta que se ubica entre las mejores de la provincia de Córdoba ¿por qué? porque están nuevamente en el cuadrangular final que se juega sábado y domingo justamente en centro social allí vemos uno de los momentos más importantes del básquetbol de centro en la consagración de las chicas del U15 el básquet femenino y en el polideportivo de centro social será la acción en la sede del importante momento el Final Four como se lo llama de la liga provincial U15 de la federación cordobesa de básquetbol en el rubro femenino se va a desarrollar sábado y domingo recordemos van a estar Bolívar de Carlos Paz a Meguino de Villa María Universitario de Córdoba y Centro Social el día sábado a las 4 y media de la tarde se juega el primer partido de semifinales entre Bolívar y Universitario y posteriormente a la hora 18 y 30 se realizará el acto central del torneo con la visita de autoridades de la federación de básquetbol de la provincia de Córdoba y después a las 7 de la tarde jugarán en el otro partido de semifinales las chicas del rojo y negro enfrentando a Meguino el día domingo se va a jugar en primer turno el partido correspondiente al tercer y cuarto puesto y luego la gran final ojalá que la gente de Centro Social tenga la experiencia que ha tenido en esas imágenes de archivo que tenemos donde se registró la consagración nuevamente entonces en esta definición el básquetbol de Centro Social insistimos Bolívar de Carlos Paz a Meguino de Villa María Universitario de Córdoba y el representante Brick Manet bien momento de hacer la primera pausa tenemos más información tenemos el pase con C50 Sport para ver de deporte y también para lo que ocurrirá este domingo y la columna internacional como siempre columna tradicional de viernes a través de Ariel Lumpierres así que primera pausa de Noticiero y ya retornamos con mucho más hoy desperté con un montón de marcas que se vi bien alguien por la noche me las dejó quiero saber si esta fue la magia de tus labios hay perfume de mujer brotando aquí el conjuro de un cuento de amor se me atrapa lo puedo sentir y por las noches puedo sentir su calor su dulce magia me hace perder la razón y de mis sueños creo que un día escapó ojo con los mails falsos los mails falsos buscan que hagas una acción con determinada urgencia por ejemplo que hagas click en un link que te lleve a un sitio web engañoso completar un formulario o llevarte a un sitio web parecido al home banking para que ahí ingreses tus datos de seguridad no lo hagas Bancor nunca te va a pedir estos datos por ningún canal recorda que las únicas maneras de ingresar a Bancor son a través de la página web www.bancor.com.ar o a través de la app Bancor que la puedes descargar a través de Google Play o App Store no caigas en las estafas por internet o por celular Bancor te cuida o a través de la app Palajona, Palajona Almuerzo y baile de campo en Club Milesi En sus 50 años, previo a su 40 cena millonaria El domingo 21 de agosto desde la hora 12 Con la animación bailable de Juliano Mosello de cuarta generación Valor de la tarjeta 1800 sin bebidas Reserva los teléfonos 03562-1543-8886 o 1543-6113 A todos nos hace bailar Organización Conti Productores y asesores de seguros La nueva forma de asegurar lo que más querés Agente exclusivo de la Perseverancia Seguros En Morteros y la región Cobertura para autos, motos, hogar y mucho más Al mejor costo del mercado asegurador Soldano 825, casi esquina Boulevard 25 de Mayo Teléfono 3562-407154 Organización Conti Para asegurarte es una buena idea Corralón Morteros SRL División Transporte Flota de cuatro equipos para transportar todo tipo de cereales Al puerto, a planta y de campo a campo Si necesitas arena, piedras o ripio Disponemos de equipos volcadores Transportamos lo que necesites a cualquier punto del país Con seguimiento satelital y seguro de cargas en nuestras unidades Contáctate al 3562-431946 Vivimos en la nueva era digital Donde la automatización es una necesidad Hacemos que tus proyectos se concreten Con mayor facilidad, rapidez y eficiencia Somos un equipo de informáticos Con más de 10 años de experiencia En el desarrollo de software Para brindarte todas las soluciones En diseño y creación de aplicaciones multimedia para empresas Comercios y emprendimientos Conocen nuestras opciones y propuestas en www.logisoft.com Sumate a la innovación tecnológica Con Logisoft En Coasolo, hermanos amoblamientos Vas a encontrar lo que estás buscando Somos una empresa líder en toda la región Con diseños exclusivos, modernos y de excelente calidad Brindamos asesoramiento personalizado e instalación Cuando tengas que elegir muebles para tu casa Tenés en quien confiar Showroom en Boulevard Evaperon 577 Morteros Whatsapp 3562-513093 O a solo hermanos amoblamientos Muebles de marca registrada Un día te decidís por tu casa propia Vas a Horizonte Ingresás solo con tu DNI Aportás lo que podés hasta adjudicar Adjudicás, la construimos, te vas a vivir Feliz de tener la casa La cancelás ya viviendo Complicaciones económicas constatables Horizonte te apoya con su flexibilidad Viene el asfalto, cordón cuneta, plaza en tu barrio Y a su tiempo la escritura Empezá el camino hacia tu casa propia Con Horizonte Llegás o llegás Proas Líderes en la región En hormigón elaborado Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras Pisos llaneados Pavimentos Pisos para tambos y bebederos Servicios de bomba para losas Y ahora Hormigones alivianados Y hormigones autonivelantes Para cimientos corridos comunes Proas Ingeniería, tecnología e innovación En hormigón elaborado Proas SRL Rapidez, economía y eficiencia ¿Pensás pintar tu casa, empresa o negocio? Ahora es el momento Llegó a Morteros Fornero Pinturas ¡Animate! Tenés la mejor oportunidad Con el sistema tintométrico Plavicón Con más de 2.000 colores Además disponemos de todas las herramientas Eléctricas y manuales Total La marca que revoluciona el mundo También te ofrecemos la marca Clorotec Para el mantenimiento de piletas Fornero Pinturas Fornero Pinturas Morteros Segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo La temperatura está ahora 19 grados La humedad 31% La cotización del dólar El oficial El oficial 130,75 para la compra 138,75 para la venta El solidario 228,94 para la venta El blue 289 para la compra 294 para la venta Sorteos Quinielas Nocturna Nacional 2.127 Provincia de Buenos Aires 5.149 Y en Córdoba 5.319 Primer sorteo del día de hoy En Nacional 1.993 Provincia de Buenos Aires 1.952 Y en Córdoba 6.574 La farmacia de turno en Mortero Farmacia Morelo Italia 840 El teléfono de contacto 03562 422 411 Segundo bloque Momento de conocer Lo que pasa a nivel mundial Efectivamente Está con nosotros Ariel Lumpierre Para hablar acerca de Otro foco de tensión A nivel internacional Ya algo había adelantado La zona de Taiwán China La presencia norteamericana Para eso está Ariel Lumpierre ¿Cómo te va Ariel? Bienvenido, buen mediodía ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, Taiwán Taiwán Ahora ya no es tanto Ucrania Es Taiwán, China, Estados Unidos En fin, volvemos a otro foco de tensión ¿Qué ha pasado? Usted lo ha visto La presidenta del Congreso de los Estados Unidos Los representantes Nancy Pelosi Una demócrata Aliada directa de Biden Llegó en viaje casi que oficial a Taiwán Taiwán Allí la vemos a la señora Descendiendo medio Fantasmagóricamente Por la noche O a oscuras O escoltada por una cadena De aviones de caza Que la custodiaban Muy secreto todo No se sabía si iba a ir Si no iba a ir ¿Por qué? Porque Taiwán es una isla Que queda a 120 kilómetros 150 kilómetros Del territorio chino Está allí al lado Como la estamos viendo ahora en imágenes Es una pequeña isla Que desde hace muchísimos años Por lo menos le diría unos 70 años Hay una discusión muy fuerte Entre la China continental Ese gran país que usted está viendo allí En Colorado arriba Ese país Y esa pequeña isla Que China dice que le pertenece Porque es su territorio Lo que ocurre es que hace 70 años En el momento de la revolución china Allí con Mao y demás En esa pequeña isla Se refugiaron El gobierno Que Mao Depuso Que volteó Entonces se refugiaron allí Y crearon Un enclave Digamos así Opositor A la China Y esto Lo han utilizado Los ingleses Los norteamericanos Los japoneses Siempre como una cuña Contra Contra la China continental O la China comunista La han usado De base De portaaviones Si usted quiere Y han alimentado Todo tipo De independentismo Es decir Han dicho Que ese país Tiene Esa isla Tiene que declararse independiente China dice Que es propia Y que le pertenece Y que no puede ser independiente Este es el debate Que está detrás de todo esto Que tiene que ver Con el gran debate Mundial Que hoy se repite En muchísimas zonas del planeta Que es Entre Independencia Política Autonomía De los pueblos Para decidir Su propia suerte O unidad territorial Por ejemplo Malvinas Le doy un ejemplo Los habitantes de Malvinas Dicen que quieren ser ingleses Pero Argentina dice Que le pertenece la isla O España Con lo que es La zona de Cataluña Barcelona Hay una parte grande De la población Que dice que quiere ser independiente Pero el país España Quiere que le pertenezca Esto pasa Algo similar Es un debate Que no tiene solución Por lo menos en lo inmediato En todo caso Lo que está ocurriendo Es esto que usted está viendo Y es que Los Estados Unidos Sobre todo Pero como digo Los ingleses Japón Corea Y demás Usan el pretexto De la libertad En Taiwán Para bloquear a China Porque este es el objetivo Es bloquearla No dejar que se expanda Desde el punto de vista comercial Sobre todo En esos mares Que la rodean A China Esto es La contención de China Es la política De los Estados Unidos Toda esa zona Por eso Estados Unidos Inglaterra Despliegan armamento De todo tipo Y tratan de provocar De alguna manera Algún tipo de conflicto Para que China Se debilite Porque tenga presente Lo siguiente El 90% Del comercio mundial 90% Se da por mar O sea que Quien domina los mares Que en este caso Por el momento Sigue siendo Estados Unidos Domina Gran parte O la principal Fuente De comercio mundial Entonces hay En esa región Sobre todo en Taiwán Que es un pequeñísimo país Como le digo De 23 millones de habitantes Para que se dé una idea Es 5 veces más chico Que el Uruguay Pero una gran potencia Tecnológica Es el principal productor De microchips De semiconductores Esos que ustedes tienen En el teléfono móvil En los autos En los aviones Hasta en el lavarropas De su casa Hay microchips Y ese es el principal País productor De microchips Sobre todo en lo que es Nanotecnología O sea la tecnología Más pequeña Entonces hay una lucha En torno a esa región Sobre todo para contener A China No dejarla Que se expanda Por eso Estados Unidos Despliega Una flota muy potente Militar En esa región Y trata de limitarla Y China De alguna manera Está perfilándose Para ser la primera potencia Mundial Y necesita Ese espacio vital Sobre todo marítimo Como le digo Para comercializar Llevar sus productos Recibir materias primas Y eso se lo está impidiendo De alguna manera O se lo está limitando La flota de los Estados Unidos Y esta es la discusión Entonces la pregunta es ¿Va a haber guerra? Todo parecería Indicar que no Porque aquí Estaríamos hablando Una vez más Como lo hicimos En el caso de Rusia Ucrania Entre potencias nucleares China es una gran potencia nuclear Estados Unidos también Si esto se fuera De control Quedara fuera de control Terminaríamos En una guerra atómica Que nadie quiere Escalada militar Seguramente Escalada diplomática Seguramente De todas maneras Lo que queda claro Como síntesis Es que La visita de Nancy Pelosi Busca la provocación Es decir Busca Crear fricción Crear fricción Con China Que ya ha protestado El propio gobierno Taiwanés Le había dicho Que no viniera Todos los países De la región Dicen que esto No es bienvenido No es saludable No es bueno No aporta a la paz Todo lo contrario Es como quien Le hago una comparación Uno en el colegio Le decía Te toco Te toco El aire es libre El aire es libre Sí, el aire es libre Pero en un momento El otro se enoja Se puede enojar Tiene armamento Armamento nuclear Y esto Se puede ir de control No es lo que esperamos Pero como siempre Los anglosajones Buscan la presión A través de La insinuación La provocación Pero no sabemos Donde puede terminar En el caso de Ucrania Ya sabemos Y vimos en que terminó Así que De estos temas Seguiremos hablando La próxima semana Un saludo Por supuesto Ariel Muchas gracias Gracias por estar como siempre Gracias Ariel Muy amable Todos los viernes Conocemos que pasa en el mundo Sí, la Colonia Internacional De Ariel Por supuesto Vamos ahora A un festejo Pero más que lindo E importante Guardería Chocolatín Cumple 32 años Y hoy fuimos Al festejo De los niños Qué gran recorrido Desde la institución Pero bueno Encontrarse con niños Con ese espacio Tan trascendente No solamente para los niños Sino también para las familias Tan importante Porque las familias Dejan lo más preciado allí ¿No? Sí señor Allí estuvimos hoy por la mañana Hay doble festejo Hoy por la mañana Pero también A las 17.30 horas Estuvimos allí un ratito Con los niños Bailando Disfrutando Y por supuesto Hablando con la gente Que allí trabaja En la guardería Mucho color Mucha alegría Y bueno También una mini disco Donde podemos bailar Donde podemos bailar Y disfrutar Conténos un poco Bueno ¿Cómo vienen trabajando También de la institución? Venimos trabajando De lunes a viernes En ambos turnos Desde 8 de la mañana A 12 del mediodía Y de 16 de la tarde Hasta las 20 horas ¿Con cuántos niños Cuenta actualmente? Y ya llegamos A los 80 Gracias a Dios Y estamos llegando En ambos turnos A los 80 Y bueno Ya hay para el próximo mes Varios chicos Inscriptos Que van a comenzar Ya en septiembre Se vienen los días lindos Así que Esperamos a más chicos Sin duda Luis también Bueno Gracias por Por atendernos ¿Qué le hace recordar Toda esta música Las luces? Ha hecho recordar Muchos años atrás Pero mucho Pero bueno El recuerdo siempre está Sin duda Bueno Siempre destacar El trabajo de la Mutual ¿No? Sí Sobre todo Con este servicio Que para nosotros Es un servicio muy especial Que se ha brindado De los inicios De la Mutual Tiene un parcito De años menos Que la Mutual La Mat Pero con unos 32 años Yo creo que se ha brindado Siempre un muy buen servicio La gente lo ha acogido muy bien Lo quiere este servicio Así que bueno Nosotros siempre felices De poder seguir festejando En los años De la Guardería Siempre tuvo un crecimiento Y un empuje constante ¿No? Sí Por supuesto Hemos tenido Picos más importantes Después Hay que recordar Que salieron las salitas De tres oficiales Pero Y hay que recordar Que hemos pasado la pandemia Se ha suspendido el servicio Pero lo hemos mantenido Y ahora se está recuperando A pleno Yo creo que el año que viene Va a estar a pleno El servicio Esperemos que así sea Y que los chicos Lo pasen siempre De la mejor manera posible Armamos la temática Brillo Hicimos una minidisco Con la colaboración Con la colaboración Con la colaboración De todas las docentes Y los chicos Que también Ellos han preparado Durante toda la semana Adornos para la sala Y demás cositas Por la tarde Continuamos Con el mismo festejo Que a la mañana Y dejame decirte Una cosita Que quiero agradecer Como lo hago siempre A los directivos De Mutual A los directivos Del club A los padres Que confían Plenamente en nosotros Y bueno A todo el personal docente Que siempre está dispuesto Para todo lo que nosotros Queremos hacer Que sin el apoyo De ellos Obviamente No sería No sería posible Y bueno Agradecerle a todos Desde ya Un gran saludo Felicitaciones Feliz cumpleaños Para la Guardia de Chocolatín Y los niños La verdad Que lo estaban Super disfrutando Si la verdad Que si Bueno Incluso con luces Música Con todos señores Le digo La propuesta Para la celebración Perfecto Del festejo De Chocolatín Nos vamos a hablar De lo que pasa En el campo Señores Exactamente Como siempre Con nosotros Julio Klopembur Hablando acerca De ganadería sustentable La búsqueda De tener Obviamente Una buena condición Económica Desde el punto de vista De la producción ganadera Que no se desmejore Pero por sobre todas las cosas También El cuidado del medio ambiente ¿Cómo les va amigos De Canal 50 de Morteros? Hoy vamos a hablar De ganadería Y de qué manera Hacerla sustentable No solamente Desde el punto de vista Económico Sino también ambiental Este caso Se vio hace algunos días En Venado Tuerto Donde el IPCBA El Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Hizo una jornada especial Para ver la sustentabilidad De los sistemas Y está totalmente Demostrado Que hacerlo De manera eficiente Agricultura Con pasturas Más ganadería Y con una carga Muy importante A campo Puede llegar a ser Realmente Muy importante En números Compite con cualquier Sistema de cultivo De soja Y de maíz Aquí el testimonio Nosotros pensamos Históricamente Nunca debió abandonarse Los sistemas mixtos De rotación de suelos Entre cultivos agrícolas Y pasturas Base alfalfa Con vacas arriba O bajo pastoreo directo Es fundamental esa parte Entonces Esa rotación Permite mantener Mejor los suelos Lo que hace Fertilidad física Y química Y de alguna forma Hace que el negocio Sea sustentable En el tiempo Que es lo que Todo el mundo Habla de sustentabilidad Y no siempre Se logra esto Entonces En esta situación Nos permite hablar De planteos Que se pueden mantener En el tiempo Y tienen que ser Por supuesto Rentables Y competitivos Porque De la forma Que yo puedo Meter una ganadería Tiene que ser Competitiva Con los rindes Con la rentabilidad Que logran La agricultura Y para eso El planteo nuestro Es usar Vaca de cría Precisamente Porque la vaca de cría Podemos Cubrirle Sus Altas necesidades Nutricionales En plena primavera Y verano Con buenas pasturas Base alfalfa Y como la productividad Es alta En maíz sin soja También es muy alta En pasturas Entonces Nos permite Muy altas cargas De animales O sea Muchas vacas Por hectárea Entonces De esa forma Nosotros tenemos Alta carga Y alta producción Lo que nos logra Nos permite lograr Un negocio De muy altos ingresos Y como los costos Relativos Los gastos directos Son bajos Son bajos Nos da una rentabilidad Muy elevada Gracias a Julio También Que nos trae siempre La actualidad En materia de campo Por supuesto Muy bien Exactamente Interesante informe De lo que se pretende lograr En materia de ganadería Sustentable Desde todo punto de vista No solamente económico Para aquellos productores ganaderos Sino también Para cuidar el medio ambiente Por supuesto Antes de la pausa Las recordamos Fin de semana Con muchísimas actividades Una de ellas La primera fiesta De la Pachamama En la ciudad de Morteros Una fiesta muy importante Y que se va a realizar Durante todos los años El primer fin de semana De agosto Gran expectativa Gran expectativa Por esta fiesta Por la producción local De emprendedores Por los artesanos Y también por los espectáculos musicales Exactamente A partir de las 12 del mediodía Comienza todo Porque va a haber Gastronomía Artesanos Emprendedores Eventos musicales Con artistas impresionantes Artistas locales Pero también El dúo Coplanacu Y Desacatado Señor Sí, sí Una interesante propuesta Y obviamente esto Se le quiere dar el impulso Correspondiente Para mantenerlo en el tiempo Para que sea Una cita obligada En la agenda cultural De la ciudad de Morteros Pero enmarcada En lo que es El ya consumado Parque Nacional Anzenusa Por supuesto Con mostrar justamente Lo que pasa en Morteros Desde los emprendedores Desde los artesanos Así que Mucha gente No solo de Morteros Sino también de la región Interesada en venir Muchísima gente La verdad que sí Le recomiendo Ir tempranito a las 12 Para que pueda disfrutar allí Pueda almorzar allí En familia Y disfrutar Desde temprano Todos los artistas Que van a pasar por allí Autos antiguos Juego para los niños La verdad que va a ser Una tarde maravillosa Recuerden Entrada gratuita Su reposera Cada uno lleva su reposera Para elegir el lugar Para disfrutar De un día fantástico Primera fiesta De la Pachamama Este domingo En la ciudad de Morteros Que lo agenden nomás Por supuesto Vamos a la pausa La segunda Ya venimos con más Hoy no voy a cantarle Al sol de alma Ni a las estrellas Ni a casitas De muñecas Hoy solo quiero contar Cómo me siento Estoy viviendo un día En blanco y negro Así que no me vengan A hablar de amor Porque yo soy Un monumento Al mal humor Y mi sonrisa Siempre fue una mala actriz Cómo puede una ciudad Estartacriz No hay luz en casa Pero con la vela alcanza Para lograr De la amargura Dos o tres puntos De estructura No hay luz en casa Pero con la vela alcanza Y en un mes a mi destino Un día dejo Y yo me animo Hoy no hay metáforas Hoy voy a ser sincero Las cosas no me están saliendo Como quiero Es una tarde En la que siento Que la fiesta Se le adoro Hola a todos En Clean Glass Estamos realizando El servicio De lavado de tapizado Lo realizamos En sillas, sillones Alfombras Colchones Y autos Al finalizar El lavado Realizamos Un control Con nuestro sistema NanoVC Llámanos O mandanos Un mensajito de Whatsapp A nuestro número Presentamos Nuestra app Alarma Descargala en Google Play O en App Store Abrí la app Y hacé clic En el botón Comenzar Ingresá Tu número de celular Y el código De activación Si te encontrás En una situación De inseguridad Presioná El botón Alarma Automáticamente La app Nos envía un mensaje Con tu ubicación En tiempo real Nuestros agentes Se hacen presentes En el lugar Para protegerte Tigre Seguridad Privada SRL Estamos Para cuidarte Sueño Celeste 2022 La promoción Millonaria De Mutual 9 de Julio 80 millones De pesos En premios Más de mil obsequios Muchas más Oportunidades De ganar Sorteo lanzamiento Sorteos mensuales Mes del pago Anticipado Sorteos complementarios Y el gran evento Final Con un premio Mayor de 10 millones De pesos ¿Qué esperas Para hacer realidad Tus sueños? www.sueñoseleste.com Gobierno de la provincia De Córdoba Entre todos Hacemos Mutual Tiro Federal Te ofrece una tarjeta De débito Visa Para gestionar El dinero disponible De tu cuenta de ahorros Agilidad Disponibilidad Y beneficios A toda hora Podés realizar Compras Pagos Transferencias O retiro de dinero En efectivo Desde cualquier lugar Del mundo O la comodidad De tu hogar Facilitamos tus acciones Para este mundo moderno Te espero En la Mutual Para asesorarte Y que tengas Tu tarjeta de débito Tiro Visa Es increíble Y nos llena De orgullo La gran repercusión Que ha tenido Esta cumbre mundial Este encuentro Es un grito De esperanza Que le damos Al mundo Respecto De su futuro Es un faro En el cual Cada vez más gobiernos Más instituciones Y más ciudadanos Se referencian Para pensar Una organización Económica Sustentable Ambientalmente Que nos permita Generar progreso Y mejora En la calidad de vida De nuestros pueblos La calidad De nuestros depositores Al cual le agradezco La calidad También De nuestros asistentes Nos convierte Ya en una De las cumbres Mundiales Más importantes De nuestro planeta Y sin lugar a dudas Más importante De Latinoamérica Córdoba Capital Cada día mejor Gestión Martín Yallora Hola Mi nombre es Pablo Giordano Estoy encargado Del sector De tarjeta de crédito Más Unión Cabal La tarjeta de crédito Es una tarjeta Que funciona A nivel local Y a nivel nacional Es una tarjeta Económica Porque la gestionas De manera gratuita No tiene costo De renovación Adherida a los planes Ahora 12 Ahora 18 Ahora 24 Y ahora 30 Es la primera tarjeta De crédito local Que podés realizar Compras por internet Además podés pagar Tu monotributo Autónomos seguros Por débito automático Cargar tu tarjeta En tu celular Y pagar En los comercios Con tu código QR Sin manipular dinero Una tarjeta Muchos beneficios Buenos días Quiero contarte Una muy buena noticia Para muchos vecinos De nuestra ciudad Más de 70 familias Se convirtieron En dueños De sus hogares Al firmar Sus títulos De propiedad Desde el año 2015 La municipalidad De Mortero Se propuso Llevar adelante Esta gestión De escriturar Viviendas municipales Que se construyeron Hace más de 25 años A través de programas De ayuda mutua O con fondos Genuinos del municipio Dialogamos Con algunos De los vecinos Que este año Obtuvieron los títulos De su hogar Ya había perdido La esperanza De tener la escritura De la casa Pero bueno Por fin llegó el día De tenerla Empezamos En la gestión Del doctor Bría Pudiendo Anhelar Digamos Querer tener Nuestro sueño Digamos De tener Nuestra casa propia Empezamos Con un depósito En ese tiempo De cinco bolsas De Portland Gracias a Dios Digamos Se pudo trabajar En ese tiempo Se trabajaba En ayuda mutua En diferentes barrios Se trabajaba De esa forma Bueno Pudimos concretar El sueño Digamos De tener Nuestra casa Trabajando Todos los fines De semana Cada familia En ese tiempo Abonábamos Se trabajaba Junto Con la municipalidad Pagábamos Un albañil Un electricista Y el plomero Y el resto De la mano de obra Lo trabajábamos Nosotros Y bueno Gracias a Dios Digamos Son ocho Casas Que se pudieron Lograr De este plan Años que esperábamos Esto Hace 26 años Que vivimos acá Y bueno Esperar Esperar Por ahí No teníamos La posibilidad De pagar Hacerla Nosotros A la A la escritura Entonces bueno Ahora la municipalidad Nos dio La oportunidad De darnos Y feliz Feliz porque Que se yo Tener nuestra casa Propia Es bueno Actualmente Desde la dirección De despacho Se están gestionando Más de 150 firmas De escritura De los distintos barrios Correspondientes Al instituto provincial De la vivienda Además Constantemente Se realiza un relevamiento De los distintos planes De vivienda Y de forma gratuita También se lleva adelante La recolección De documentos Y gestiones necesarias Para iniciar los trámites A los vecinos Que no cuentan Con los fondos necesarios Para hacerlo Detrás de cada expediente Hay una familia Que con mucho esfuerzo Construyó su casa Contar con su escritura Definitiva Es un sueño Hecho realidad El último bloque De noticiero regional cooperativo La temperatura 19 grados La humedad 26% Bien Antes de saludarlo Porque ya está preparado Cuénteme Que todavía tenemos tiempo Para anotarnos Para la camiseta de tiro Te podés ganar La camiseta de tiro federal ¿Cómo tenés que participar? Ir a la cuenta de Instagram De Canal 50 Seguí la cuenta Obviamente Que es Arroba 50 Morteros C50 Morteros Para decirlo bien Subí la publicación En tu historia Y nos etiquetas También tenés que mencionar A un amigo en los comentarios Y se anuncian los ganadores En la edición de C50 En esta jornada de viernes Así que A participar Para ganarte Una de las camisetas De tiro federal Perfecto Tenés todavía Una horita Así que A participar A anotarse Te podés llegar Como decía Luchi Una camiseta de tiro Y ahora lo saludamos a él Porque la verdad Que va a tener un fin de semana Con mucho trabajo Muchísimo trabajo Se viene una nueva edición Del desafío Morteros San Zenusa ¿Cómo estás Marino? Bienvenido ¿Cómo estás? Espectacular Espectacular Bien comido Con un asadito Viernes, el mediodía La verdad que no lo esperaba Sí, la verdad que es lindo Hacía mucho que no comí Un viernes, el mediodía En asado Acá todo puede pasar Sí, todo puede pasar Todo se transforma Así que la verdad que Mandamos un saludo grande A los muchachos Por la buena banda también Por supuesto A los chicos de la obra En construcción A Cristian Bellis Y a todo el equipo de trabajo Por supuesto Cuéntenos Antes de decirnos Que va a haber en C50 ¿Cómo se prepara Para este domingo? Bien Bien, la verdad que Un poco de miedo Tuvimos mediados La mitad de la semana Teniendo en cuenta El tema de la lluvia Que tanta falta Nos hacía en nuestra región Que sigue haciendo falta Y ayer Me tocó Revisar un poco Los caminos rurales Y poner carteles Para ir señalizando Los lugares Donde vamos a estar pasando Con el desafío Mortero en Cenusa Y me he sorprendido Muy para bien Los caminos están todos Transitables Espectaculares Si bien hay algunos Manchoncitos de agua Con este clima Y este viento Ya seguramente En el día de la fecha Están secos Están llegando ya Catriel ahora a la tarde Catriel Soto Que va a hacer el recorrido Está llegando también Luciano Caracioli Que salió campeón del mundo Hace poquito En Bariloche En Villa Langostura En Bariloche Que también van a estar Haciendo el recorrido La zona de la Mar Chiquita Por allí que tiene Un poquito de barro Pero es normal Primero porque el barro Es distinto Pero creemos Que ya para el domingo Va a estar Y ya para el día de la fecha Con el clima que tenemos hoy Me parece que ya está Y después bueno La expectativa De la cantidad de corredores Que siempre uno viste El ciclista Muchos se deciden A último momento Ya había más de 200 250 En la jornada de ayer Entre el sistema Que adquirimos este año Para inscribirse Y también allí En Elegante De Diego Paulino La verdad que la expectativa Es mucha Y bueno El nivel que va a haber Si bien el año pasado Fue muy bueno Este año me parece Que va a ser superior Porque vuelve Catriel Que es campeón nacional 12 veces Porque vuelve Bueno Viene por primera vez Luciano Caracioli Que es campeón del mundo Hace poquito Es muy probable Que esté uno de los ganadores Del Río Pinto Hace unos años Que es Pereira Que es de Generaldeza Todavía estaba allí Si podía venir Hidalgo Que es un gran profe Y además también Fue un ciclista Que supo Tener mucho relevamiento A nivel nacional Y estamos por estas horas Para ver si Carolina Maldonado Se recupera de la bronquitis Y puede venir Que fue la ganadora De la última edición Perfecto Bien Todo preparado entonces Genial Representación regional Y también estos grandes exponentes Que me parece que motivan Más allá de que Están los que vienen a competir Están los que vienen a Bueno A despuntar el vicio En un marco De una estructura competitiva Y diferentes intenciones Pero bueno Competir al lado De estos personajes Relevantes en la disciplina No deja de ser un aliciente más ¿No? Claro Yo siempre digo lo mismo Cuando nosotros vamos a participar A alguna competencia O cuando nos toca organizar Vos tenés un evento De muchísima gente De 250 en este caso El 80% Es la gran masa Que arma el espectáculo Y algunos tienen Su desafío propio De poder llegar A aquellos que lo hacen Por primera vez Ya sea en los 40 O en los 60 kilómetros Con otros circuitos Y después tenés ese 20% Que lo hace para competir Porque son buenos ciclistas Porque se entrenan Porque algunos Viven de esto Pero el gran número Es el que tiene El desafío propio Y que lo hace Para sufrir Y disfrutar sufriendo Como le digo yo ¿No? Porque después bueno Cuando vos llegás Cruzás la meta A lo mejor Más de una vez Te pasó por la cabeza Sobre todo en algún sector Cuando estás cansado Decís ¿Para qué me anoté? Les pasa a todos Nos ha pasado a todas En alguna carrera Y después decir Qué lindo Cómo lo disfruté Haber cruzado Haber colgándote la medalla Porque la medalla Es para todos La verdad que está bueno Disfrutar un espectáculo así Ya sea un ciclismo En el caso de la maratón Que se viene En estos deportes En estos deportes individuales La verdad que uno La pasa bien Y se disfruta mucho Perfecto Bien ¿Qué se viene ahora En minutos nada más Con C50? Este fin de semana La verdad creo que hay De todo Además de la fiesta De la Pachamama Que tiene que ver Con lo cultural Lo artístico Morteros va a estar Lleno de gente Por lo del desafío Porque hay un encuentro De volei En tiro federal Y deportivo Morteros también Porque hay padel Como todos los fines de semana Porque esta noche Hay clásico de Baged Van a jugar tiro 9-9 tiro Con un homenaje También en la cancha De tiro A las viejas glorias De tiro federal Y deportivo Morteros Yo creo que estoy En condiciones De decir que Pablo Albertinazzi Va a ser el homenajeado También tenemos El clásico De la ciudad de Morteros Van a jugar tiro 9-9 tiro 16 En primera Y 14 En reserva Hoy tenemos la visita A los dos arqueros Tanto de tiro Como de 9 Que van a estar charlando Aquí con nosotros En la previa El clásico Y está Cristian Para hablarnos Y contarnos Todo lo que se viene Este fin de semana En cuanto al deporte motor Así que la verdad Tenemos un programa Con mucha información Y con mucho deporte Gracias a Dios Perfecto Gracias Marino En minutos nada más Gracias a ustedes Nosotros nos despedimos Cerramos este día viernes Contándole Cómo estará el tiempo Para este fin de semana Bien Para este viernes Una máxima de 19 grados Mañana sábado Cielo algo nublado Una mínima de 5 Una máxima de 17 Y para el día domingo También cielo algo nublado Una mínima de 7 grados Una máxima de 17 Nos despedimos Luciano Pero recordándoles Que hay muchísima actividad Que acompaña A toda la gente Que está trabajando Hace mucho tiempo En cada una de las actividades Mira Mar el sábado El domingo Morteros Desafío en Cenusa Y muchísimas cosas más Así que el lunes Tendremos todo Lo que pase La semana que viene Incluso Todo reflejado Porque son cosas Muy importantes Obviamente El tema local Pero también Lo que será La oficialización La celebración Del Parque Nacional En Cenusa Y obviamente También Los detalles De lo que decía Juan Manuel En el deporte Pero también Lo que deja Siempre el fin de semana La semana que viene Cargadita de noticias También aquí En el noticiero Buen fin de semana Nos vemos el lunes Como siempre Con toda la información Un abrazo para todos Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!